Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a la Cátedra de Alicia Ollena En este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual En mi nombre soy Beatriz Miranda, directora de la Casa de Alicia y del equipo de trabajo que integro Es una alegría recibirlos a muchos de ustedes nuevamente y a otros por primera vez Para una nueva actividad organizada por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria Que esta vez tiene como expositora y como docente responsable a una colega muy querida para nosotros Habitante desde hace mucho tiempo de la casa, que es la profesora Sofía Torres A quien por supuesto le damos un cálido abrazo y una gran bienvenida como siempre Le voy a dar la palabra ahora al inspector profesor Servando Corvo Que es quien va a presentar específicamente las características de la actividad Y por supuesto bienvenido Servando, también otro habitante habitual de la casa Gracias a todos por estar hoy Bueno, muchas gracias Beatriz por la posibilidad que tenemos los profesores de español De participar en estos eventos en la cátedra Gracias Sofi como siempre por colaborar con nosotros Y agradezco a los compañeros que están presentes hoy En este ciclo que estamos realizando de encuentros de los viernes Vinculados con el EBI, con la transformación educativa Y son orientaciones en ese sentido En esta oportunidad Sofía va a trabajar con el programa de séptimo Lo hizo en la presentación de la jornada nacional de la inspección de español Allí trabajó con octavo Bueno, ahora séptimo Y posteriormente, en el encuentro siguiente Va a estar Eleonora y Eduardo Eduardo Dotti y Eleonora Perufo Con el programa de noveno Así que tenemos para entretenernos bastante Este ciclo después continúa En junio va a estar los jueves Vamos a tener la participación de Carmen Lepre También allí, de Dinora, con otras propuestas En fin, esto sigue Va a seguir hasta octubre por lo menos En la presentación de estas actividades No necesariamente los viernes Como siempre, este trabajo está focalizado en ciertas zonas En este caso Celeste, San José, Canelones ¿Verdad? Por razones más de accesibilidad Que muchas veces se quedaban sin posibilidad de ingresar Bien Bueno Sofía Perfecto Buenas tardes a todos Gracias a Beatriz Observando por las palabras de introducción Y por la bienvenida Y gracias a todos ustedes por estar un viernes Presentes acá Antes de un fin de semana largo Que valora mucho la participación Y que estén acá interesados En lo que voy a compartir con ustedes Voy a compartir pantalla para mostrar una presentación Y lo primero que voy a hacer es Encuadrar un poco este encuentro Séptimo de lengua española Posibilidades y desafíos Ese fue el título De la jornada Y en cuanto a su estructura Parecen bastante ambiciosos Pero hay partes que son bastante breves Y algunas un poquito más extensas Yo lo separé ahí en partes Esta estructura de la jornada Que comienza con Bueno, hablando un poco de la selección del texto Algo fundamental en las clases de idioma español En lo que no me voy a detener específicamente Pero sí voy a mencionar algunos conceptos Luego voy a estar compartiendo Sobre los tipos de contenido Y sobre la selección de los contenidos Algunas unidades del programa Específicamente dos De las cuatro Que voy a leer Y a dar algunas explicaciones Después Sobre la importancia del contenido O de los contenidos seleccionados Pero sobre todo Del principal Luego Voy a presentar Como siempre Una parte más práctica De actividades Para Posibles actividades Para una secuencia didáctica Y por último Una parte para intercambiar Entre colegas En la que Vamos a trabajar En pequeños grupos A partir de un texto Con dos consignas Bastante Flexibles Para Que se pueda discutir Primero En grupos pequeños Y luego Que un representante Por grupo Pueda Contarnos Qué es lo que Se estuvo reflexionando En ese En ese grupo De profes De colegas Bien Cualquier consulta Que vaya surgiendo Se pueden Ir comunicando Por el chat O si alguien Quiere intervenir Y Entonces Esta primera Hora Va a ser Más que nada Para Hacer la introducción En encuadrar En estos puntos Que yo estoy mencionando Y la segunda Hora Más que nada Para trabajar En esos equipos Que yo mencionaba Y después Poder Hacer como Una apuesta En común ¿Sí? Bien Entonces Para empezar En las clases De lengua española Es fundamental Hablar de la selección De los textos ¿No? Porque nosotros Armamos Diseñamos Secuencias didácticas Como lo propone Hoy en día Ya está escrito En el programa ¿No? Trabajamos con Secuencias didácticas De género textual Por lo tanto La selección del texto Es algo clave En nuestra asignatura Entonces Elegimos Seleccionamos Esos textos Por su valor Y su valor En el amplio sentido ¿Ah? Tenemos distintos Puntos acá O aspectos A mencionar Su valor Puede ser cultural Su valor Puede ser estilístico ¿Sí? El valor Puede radicar En el léxico Puede combinar Varios de estos Aspectos Que yo estoy mencionando Y Ahora que Nosotros Explicitamos Este enfoque Competencial Y trabajamos Por competencias Muchas veces También el valor Puede estar En lo semántico ¿Sí? Y relacionado Por ejemplo Con las competencias De El relacionamiento Con el otro ¿Sí? O La competencia En cuanto a lo Intrapersonal Entonces Bueno Creo en esta En esta cuestión Del valor Como algo Que es fundamental Y que puede Integrar Distintos elementos ¿Sí? Bien Luego La identificación De los recursos Más significativos Que hacen A la construcción Y a la esencia Del texto ¿No? En este sentido Lo que Pretendo En esta introducción Es dejar en claro Que como docentes Debemos enfrentarnos Y por eso Lo del desafío Como título De este encuentro ¿No? Un desafío Es la necesaria Selección Que debemos hacer En principio De los textos ¿No? Que en realidad Es algo que Nos gusta Como lectores Pero que debemos Ponernos También En situación Para Elegir textos Y llevarlos Al aula Dependiendo Del nivel Dependiendo Del contexto Dependiendo De muchas situaciones Pero también La selección De De contenidos ¿Sí? Que van a ser Los más significativos Que hacen A la construcción Del texto O los textos Que seleccionamos Para diseñar La secuencia Didáctica En este caso Paso A la siguiente El texto En realidad Uno de los textos Que yo seleccioné Es aplazamiento De las gotas De Cortázar Y bien yo he trabajado Varias veces Ya en encuentros De este estilo En la cátedra Y también Directamente Desde el portal Uruguay Educa Es un escritor Que nunca Abordé Y que seleccioné Para La jornada Del día de hoy Después vamos a Lo voy a leer Y también lo vamos A poder escuchar Por suerte En palabras Del propio autor Porque existe El audio Pero antes Voy a continuar Con la introducción ¿Sí? Era como un anticipo De lo que se va A venir Entonces En cuanto a los contenidos ¿No? Tenemos Por un lado Contenidos estructurantes Y por el otro lado Contenidos específicos En cuanto a los estructurantes Bueno Aparecen en el programa Y coinciden Con los procesos cognitivos Específicos De la lengua ¿A qué nos referimos Con esto? También aparece Escrito en el programa Pero por las dudas Hablamos de Leer Escuchar Hablar Reflexionar Sobre la lengua ¿Sí? Entonces Estos contenidos Estructurantes Evidentemente Que siempre están presentes En nuestras secuencias didácticas Pero Que muchas veces Pueden tener Más importancia Unos que otros Y lo interesante Podría ser Generar Cambios A lo largo De las diferentes secuencias Que se diseñan En el año ¿No? En cada secuencia Los estudiantes Van a tener que leer Van a tener que escuchar ¿No? Hablar Y escribir Pero En cuanto a Producciones Finales Que solemos Hacer En esas secuencias Didácticas A veces Podrán tener Foco Más algunos Procesos cognitivos Y no otros ¿Sí? Y en cuanto A los contenidos Específicos En cuanto a los contenidos Específicos También aparecen En el programa Y están ordenados En diferentes unidades Y acá Algunas cosas Que me gustaría decir Que ya Se han dicho Sobre todo Por parte De los inspectores Pero que a veces También pueden implicar O los podemos ver Como esos desafíos A los que quería Apluntar En el título ¿No? Vamos al programa De séptimo Que es en el que Me voy a enfocar En la jornada de hoy Y vemos que En cuanto a contenidos Específicos Programáticos Hay Mucho Por abordar ¿Sí? Entonces Bueno Ver que nosotros Vamos a tener que hacer Una selección Y que esa selección Va a estar también Determinada Por los textos Que Que hacemos Antes Esa Esa elección ¿Sí? Entonces Cuando yo Me enfrento al texto Y Hago Una Una Jerarquización De lo más significativo De lo que construye ¿Sí? De lo que yo quiero Que mis alumnos Reflexionen Y que reflexionemos juntos ¿Sí? Ahí estoy Viendo que dentro De alguna unidad ¿Sí? Voy a hacer poco Voy a focalizar En algún Algún aspecto Allí mencionado También Acá me parece Importante Señalar Que los tiempos Son Sobre todo De los estudiantes ¿Sí? Entonces Nada Yo tengo Algún Recuerdo De estar Como Corriendo Atrás de un programa Para cumplir Con unidades Con temas Que a veces Se pierde Se pierde un poco El propósito De lo De lo importante De lo significativo De que realmente Sea Un aprendizaje Profundo El que se dé En el aula Que se entienda Lo que se está trabajando Que se cree ¿No? Que se haga Con lo que se Con lo que se sabe Con lo que se enseña Y los Alumnos aprenden Entonces Lo primero Que quería Nada Compartir Acá con ustedes Es Bueno De esas unidades Programáticas De esas unidades Para el programa De séptimo Nosotros Dentro de cada una De ellas Vamos a Focalizar En algunos aspectos ¿Sí? Que los textos Nos van a ir dando Esos textos Que elegimos Para diseñar Nuestras secuencias Didácticas Creo también Que Es Interesante Acá Señalar Que si bien Para cada Programa De cada Nivel ¿Sí? Tenemos Un Unas unidades Diferentes ¿Sí? Esto no quiere decir Que algún aspecto Que pertenezca A otro programa Y que Es significativo En la construcción Del texto Que estoy trabajando No pueda Mencionarse Mencionarse Tal vez Sí Voy a reparar Sobre todo En los que Forman parte Del programa De séptimo En este caso ¿No? Pero ¿Por qué no? Si hace A lo esencial Mencionar Algún otro Algún otro Contenido Que tal vez No sea el que Se vaya a desarrollar De forma más profunda ¿Sí? Bien En este sentido Por ejemplo Voy a ir al Programa Ahora vuelvo a compartir Orientaciones Contenidos Estructurantes De las disciplinas Del espacio Y su contribución Al desarrollo De las competencias Específicas Del espacio Como yo ya dije Los ejes Que estructuran Las disciplinas Del espacio Apuntan al desarrollo De las actividades Del lenguaje En relación Con las competencias Expuestas En el marco Curricular nacional Su redacción Atiende a la coincidencia De estas actividades Con procesos cognitivos Específicos De la lengua ¿No? Hablar Escuchar Leer Escribir Y reflexionar Metalinguísticamente ¿Sí? Yo Otra Recomendación Que hago En las Plantillas De planificación Que nosotros Debemos Completar Plantillas De planificación Periódica Que completamos Por secuencia Didáctica Una recomendación Es que en la parte De contenidos Además De hablar De los contenidos Específicos ¿Sí? Incluyamos ahí Estos contenidos Estructurantes Sobre todo En los que vamos A focalizar No tienen por qué Aparecer los cinco O de repente Sí Pero Creo que Focalizar Y seleccionar Siempre Es lo mejor Para no abrumar Para no ser Tan ambiciosos Y luego Siempre está la posibilidad De ir ampliando ¿No? ¿No? Bien Y por otro lado En cuanto A los contenidos Específicos Y eso es a lo que iba a ir A las unidades Que están En la página Acá Contenidos del grado Séptimo Y su contribución Al desarrollo De las competencias Específicas De la unidad Curricular ¿Sí? En la unidad Uno ¿No? La lengua Como sistema De comunicación Y construcción En el sentido Los niveles De estructuración Y de análisis Fonológico Morfológico Léxico Y sintáctico Las unidades Del análisis Ponemas Morfemas Sintagmas Vocales Contonantes Grupos fónicos Rasgos Supra segmentales Acento Intonación Bueno Hay un montón De aspectos acá Que me parece Necesario ver Que La propuesta No es Trabajarlos Con un enfoque Tradicional En el que yo Voy Y defino Que es la lengua Que es Un morfema Que es Digamos Que son las vocales Las consonantes Los grupos fónicos Sino que Estas unidades Nos permiten Yo lo Quiero presentar También Como presentaba Los desafíos Presentar como Posibilidad ¿No? La cantidad De Contenidos Que acá se proponen ¿No? Asociarlo Tal vez Con las Flexibilidad Que se puede Tener A la hora De abordar Un texto De seleccionarlo ¿No? Y de pensar Bueno ¿Qué hace A la construcción De este texto? Y después Ir al programa Ver las unidades Y ver que tenemos Un Tenemos flexibilidad Tenemos variedad Como para nosotros Tomar Esas decisiones ¿Sí? Entonces Lo que podría parecer Un desafío También Intentar verlo Como una posibilidad De elección ¿Sí? Y siempre Tener en cuenta Que Lo que Nosotros Debemos hacer Y sobre todo Hablando de un séptimo Es Seguir también Las orientaciones Que se explican Específicamente En el programa ¿No? Este enfoque Lo que propone Que ya se venía Haciendo desde antes Es el trabajo Por secuencias didácticas De género textual Entonces Si nosotros Vamos a definir Y a trabajar Toda esta cantidad De contenidos No podríamos Este Trabajar Y cumplir Con este Enfoque De las secuencias Didácticas A partir de De la elección De un texto Que necesariamente Se inserta En un género ¿Sí? Por lo tanto Sigo insistiendo En la necesidad De Elegitos Después Por otro lado Además de la unidad Cuatro Centrarme Sobre todo En la unidad Perdón Además de la unidad Uno La unidad cuatro ¿No? Que habla de La formación de palabras En el dominio De la morfología Derivativa Los mecanismos De creación Del léxico La composición La precisación La sustitación Y la parasíntesis Familias de palabras Parentesco funcionales Etimológicos Entonces Vemos que Si nosotros Queremos Trabajar Esta unidad Es muy abarcativa Es muy amplia Entonces Verlo también Como posibilidad Dentro De todo lo que allí Se enuncia Bueno Esos textos Que yo selecciono ¿Sí? Seguramente Tengan de significativo Algunos de estos contenidos Que acá se mencionan Pero no quiere decir Que yo Dentro De la morfología Derivativa Vaya a trabajar Todos los casos Que existen ¿Sí? Primero porque Agotaríamos Los textos Muchos textos Perdería un poco El sentido Agotaríamos También O abrumaríamos A los estudiantes Y volver Y volver a insistir En esto De que los tiempos Son sobre todo De ellos Obviamente Que el docente También debe Ir marcando ¿No? Este Y avanzando En secuencias Que hoy se está Recomendando Que sean Que sean Más bien Breves ¿No? Para tener Esas evidencias De aprendizaje ¿Sí? Entonces En resumidas cuentas Lo que planteo acá Yo me voy a centrar Sobre todo En lo que es La unidad cuatro Pero se relaciona También con la Con la uno Que es más general ¿Sí? Y en esta introducción Lo que pretendo Es ver Que porque acá Se enuncien Estos programas Tanta cantidad De contenidos No quiere decir Que nosotros Tengamos que andar Corriendo Para cumplir Con todos estos contenidos Específicamente Sino que Dentro de esta variedad Podemos verlo Como la posibilidad De 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 encontrar En los textos Seleccionados Esas construcciones Que son Verdaderamente Significativas ¿Sí? Bien Y acá Bien Entonces Esta es la La distinción Que quería hacer Entre contenidos Estructurantes Y contenidos Específicos ¿Sí? Que obviamente Se podría Profundizar Y En cuanto a la Selección de Contenidos Un poco ya lo fui Adelantando Es necesario Hacer una selección De contenidos Específicos No agotar Los textos Ni abrumar A los estudiantes Vocalizar Nos permite Profundizar Y trabajar De forma Más significativa Y lo de los tiempos Que también Ya lo estuve Comentando ¿Sí? Entonces Un poco Un poco esta Es bastante Insistente O redundante En esto De elegir De seleccionar Seleccionar Textos Seleccionar Los contenidos ¿Sí? Y por un tema De orden Sí Puede ser Beneficioso Ver que En los Contenidos Programáticos De séptimo Cambian En relación A los de octavo Como para Saber un poco También Que el docente Del año anterior O del año siguiente Va a focalizar En otros ¿Verdad? Pero no quiere decir Que si se da La oportunidad O surge Un emergente No puedan Abordarse Otros Bien Después En este caso Yo me voy a centrar En el trabajo Con morfología ¿Sí? Entonces Hice Una selección De dos citas Que me parecieron Bien interesantes ¿Sí? De un artículo Que se llama Modelos de aprendizaje Léxico Basado en la Morfología derivativa Y dice así Conocer los procesos Gramaticales De la derivación Tiene sentido Para conocer mejor Las palabras Y para establecer Relaciones entre formas Que compartan Los mismos procesos E ir ampliando La nómina de términos Que permitan Ampliar contexto Así La didáctica De la gramática Y en particular La didáctica De la morfología Derivativa Ayudará A desarrollar La comunicación Rellenando La conceptualización Del mundo Cada vez más extensa Con palabras Que puedan expresarla Y entonces Me resultó Como para esta oportunidad Necesario Si bien como docentes De idioma español O de lengua española Que somos Me resultó necesario Profundizar en Bueno Cuando nosotros Seleccionamos Un contenido Ya sea gramatical O de otro tipo Ver La importancia Que tiene ¿No? En ese trabajo En los estudiantes Relacionarlo También con esto Del enfoque Comunitativo ¿Sí? Entonces por eso Seleccioné Esta cita Para compartir Y la siguiente Que va En la misma línea Pero En cuanto a La adaptación Sabemos que el trabajo Con la morfología Implica Un grado importante De abstracción ¿No? Y que es difícil Pero necesario Adaptar Al nivel Lo que vamos A trabajar Esto puede tener Puede Depender de varias cosas Bien el nivel Es un séptimo Puede variar En distintas Instituciones ¿No? Entonces bueno Toda esta parte De inicio Del módulo Introductorio Y del diagnóstico Que nosotros hicimos También Nos da insumos Para ver Bueno Qué texto Sí puedo seleccionar Qué términos Sí puedo seleccionar Para trabajar Y a veces Utilizar Algunas secuencias O incluso Algunos textos De puente Para llegar a otros Porque tampoco Se trata De subestimar A los alumnos ¿Verdad? Pero Siempre En la medida Que los desafiemos Pero con el Con el objetivo De que logren Esos resultados ¿Sí? Esos avances Que se pretenden Eso sobre Entonces Sobre la adaptación Al nivel Que no siempre Es fácil ¿No? También Nos hemos dado cuenta Muchas veces Seguro Con la experiencia De que Llegamos A algún texto Hicimos alguna Reflexión Algún análisis Con términos Que tal vez Eran demasiado Complejos O también Lo contrario Pero que eso Es más fácil De resolver Creo yo ¿No? Ver que Los estudiantes Están para más Y bueno Potenciarlos A seguir Trabajando Y descubriendo Llevando textos Que tal vez Impliquen Otros desafíos Bien Y luego De esta introducción Entonces Vuelvo Al texto Que seleccioné Para trabajar Que es un relato Muy conocido De Julio Cortázar Y se llama Aplastamiento De las gotas Todos los dos textos Que vamos a trabajar hoy Yo voy a Sobre todo Hacer Mostrar Algunas Actividades Para una posible Secuencia didáctica Y después Les voy a proponer A ustedes Trabajar En grupos Que se hacen Acá en Zoom Y trabajar Con otro texto Y los dos Tienen Relación con el agua Esto no fue No fue por la situación Actual Que se está viviendo Del agua Porque en realidad Yo el texto Uno de ellos Lo seleccioné antes Pero bueno Coincide Con esta situación Así que Nada El tema Acompaña La realidad Voy a poner El audio Cualquier cosa Que no se escuche Me avisan El audio Del texto Puse compartir Con sonido Sí Así que Debería escucharse Yo no sé Mira Es terrible Como llueve Llueve todo el tiempo Afuera Tupido Y gris Aquí Contra el balcón Con goterones Cuajados Y duros Que hacen Plaf Y se aplastan Como bofetadas Uno detrás de otro Qué hastío Ahora parece Una gotita En lo alto Del marco De la ventana Se queda Temblequeando Contra el cielo Que la triza En mil brillos Apagados Va creciendo Y se tambalea Ya va a caer Y no se cae Todavía no se cae Está prendida Con todas las uñas No quiere caerse Y se la ve Que se agarra Con los dientes Mientras le crece La barriga Ya es una gotaza Que cuelga Majestuosa Y de pronto Supa Y va Plaf Desecha Nada Una viscosidad En el mármol Pero las hay Que se suicidan Y se entregan Enseguida Brotan en el marco Y ahí mismo Se tiran Me parece ver La vibración Del salto Sus piernitas Desprendiéndose Y el grito Que las emborracha En esa nada Del caer Y aniquilarse Tristes gotas Redondas Inocentes gotas Adiós gotas Adiós Bien Qué mejor Que escucharlo En palabras Del propio autor Tenemos esa posibilidad Y bueno Todo va a depender De los recursos También que tengamos Pero Creo que Este audio Sí podría Hacerse Llegar a los A los estudiantes ¿Está? Trabajar con él Hacer una lectura Del texto Y luego vienen Las actividades Que voy a proponer Ver en principio Cómo a partir De algo tan cotidiano Como las gotas Cayendo sobre La ventana Un día de lluvia Puede transformarse En este Relato Tan lindo Que escribe Julio Cortázar Y La propuesta Va a ser también Que evidentemente La secuencia Termine con Una producción De cada estudiante Que se va a relacionar Con Los contenidos Y las observaciones Que se vayan haciendo En el proceso De trabajo Para comenzar La actividad Uno Va a tener que ver Sobre todo Con los sentidos ¿Sí? Acá va a haber Más información Que explica Bueno Algo que ya se adelanta En la tabla Pero como para Profundizar Cuando Hacemos Referencia a los sentidos En este caso Evidentemente hay más Pero hay una selección De texto Vista Oído Y La consigna Radica en que Teniendo en cuenta El texto Que escuchamos Y leímos Completen La siguiente tabla Entonces Se lo clasifica En sentidos Palabras Que van a ser ejemplos Que ellos van a seleccionar Del texto Y luego Clasificar En clase de palabras Yo le había hecho Una modificación A la tabla Como para que Sea más sencilla Palabras Aclarar que se trata De ejemplo Del texto ¿No? Clase de palabra Y acá va a depender De lo que ya se haya Trabajado antes De lo que ya sepan Los alumnos Pero perfectamente Se puede hacer Un paréntesis Gramantical Para intervenir En lo que sea necesario ¿No? Dependiendo De lo que salga Ahí yo puse un ejemplo Que refiere Al tacto Voy a ir Hacia atrás El texto Otra vez Cuando se habla De los boteriones Cuajados Y duros ¿Sí? Luego Cuando hablamos De vista De la vista Bueno El día S gris ¿Sí? Por ejemplo Entre otros Y después Cuando hablamos De sonidos Hablamos de Varias Onomatopeyas Que aparecen En el texto Plaf Sub Y que los estudiantes Vayan clasificando En esa En esa tabla Que aparece ¿Sí? Después se va a volver A esto En algunas Oportunidades Pero en principio Sería como Una actividad De Clasificación Otra posibilidad ¿Sí? Además de empezar Con la lectura O con el audio De Cortázar También Podría ser Alguna actividad De pre De pre lectura Trabajando Por ejemplo Con algo más espontáneo Trabajando Por ejemplo Con las formas La otra vez En una Una página Que sigo De datos curiosos Aparecía por ejemplo Que Esa forma Que solemos Pensar Que tienen Las gotas En forma de lágrima A veces no se necesito Una Explicación científica Que se podría Pensar como Para una actividad De inicio ¿Sí? Se podrían ver Diferentes Alternativas También como yo decía ¿No? En este contexto De lo que estamos Viviendo Del agua Tal vez Surja Algún comentario O algo Para hacer antes ¿Sí? Y Luego esa primera actividad Que yo presenté Después Una Segunda actividad Que yo la titulé En la variedad Está el gusto ¿Está? Que tiene que ver Con los tipos De gotas Que se mencionan En ese texto Que es aplastamiento De las gotas ¿Sí? Lo clasifiqué En dos La parte A Las gotas Según su altitud Y la parte B Las gotas Según su tamaño ¿Sí? Entonces Ahí De vuelta Irá el texto ¿Está? Están esas gotas Acá Se podría En principio Trabajar Y responder De forma más espontánea Así lo pensé yo ¿No? Esas gotas Que se prenden Con las uñas Que no quieren caerse Por un lado Después Las que se entregan Enseguida Las que Se tiran ¿Sí? Como clasificarlas Según esa actitud Que lo escriban Como Interpreten Como Seleccionen Del texto Parafraseando De forma Textual Eso se podría Limitar Pero en este caso La consigna Es más bien Libre ¿Sí? Y después Otra clasificación Que se podría hacer De esas gotas Según su tamaño ¿Sí? Y de cómo Se mencionan En el texto Yo vuelvo Vamos a ver Que se Habla de Goterones ¿Sí? Se habla de Gotita Se habla de Gotaza Entonces Por ahí Evidentemente Vamos a ir Haciendo Algunas reflexiones Que tengan Que ver Con la Construcción Morfológica Eso fue En la actividad Dos Y en una Actividad Actividad Tres ¿No? Tomando La última Clasificación Que se hizo A la que Llegaron Ellos Bueno Ver que Según su tamaño Se mencionan Los goterones La gotita Y la gotaza Y dos propuestas De actividades Más para hacer En primer lugar ¿Qué parte Es igual En las tres Palabras Seleccionadas? Marquen Esa parte Con el mismo Color En las tres Palabras En la parte D La parte Que es diferente En las palabras Gotita Y gotaza Nos brinda Información D Y que tengan Que completar Actividades sencillas Para ir Empezando Y como yo dije Después se puede Ir profundizando En la medida De que Veamos Que Es posible Dependiendo De varios Aspectos Tenemos que tener En cuenta Que las Actividades Me tiene el audio Creo Ah ya está Gracias Tenemos que tener En cuenta También Que El diseño De las actividades Que es algo Que a mí me gusta Mucho Pero que es complejo Tendría Que Involucrar A todos Los estudiantes Volviendo Un poco A lo que También Hemos trabajado Bastante Acá En la Cátedra Yo Diseñé Algunas Secuencias Con Mara Sanola Fue la que hizo La intervención Más profunda Sobre este aspecto Del DUA Ver que las Actividades Deberían Involucrarlos A todos Después Podemos Ir Profundizando Podemos Ir Haciendo Los procesos Un poco Más Complejos Pero Entender La realidad Que tenemos En las Aulas Y Partir De nuestro Contexto De nuestra Situación Real Evidentemente Que yo Las consignas O las Actividades Que propongo Para compartir Con todos Las pienso Dentro de Algunas Generalidades Y las pienso Como para ser Adaptadas A cada Realidad Algunas Las he hecho Pensando En grupos Míos Particulares Otras Las hago Teniendo En cuenta Características Comunes Pero sabiendo Que el contexto Es el que Determina Entonces También Esto que Diseñé Para compartir Con ustedes Hoy Parte de una Generalidad Y parte De ver Esto que les Mencionaba Del DUA Diseño Universal Para el Aprendizaje Que sean Actividades Que involucren A todos Que todos Puedan Realizar Pero Que en la Parte 2 De hoy La propuesta Del texto Que voy a hacer Es bastante Más complejo Entonces Este sería El primer texto Que se trabaja Aplastamiento De las gotas Y el segundo Bueno Ver Si se podría Llegar A él Qué estrategias Se deberían Emplear Para trabajar En clase Me estoy adelantando Pero eso Es lo que se viene Después Bien Bien Después Esta es una Actividad Para hacer En equipos Las otras Las pensé Para trabajar De forma Individual Aunque podría Verse Otras Alternativas Y esta Actividad Cuatro Lo que deben Hacer Los estudiantes Es Buscar en el Diccionario Vamos a empezar A trabajar Bastante Con el Diccionario Con distintas Secciones Que tiene El diccionario Por ejemplo La parte Histórica Y después Con elementos Que buscamos Por ejemplo En el diccionario De la Real Academia Española Y bueno Llegar Al origen De la palabra O a la etimología Y distintos puntos Que ahora voy a Mencionar Entonces Si buscamos Estas palabras En el diccionario Vemos que no aparecen Hablamos de gotita Y de gotasa Que son las que Se seleccionaron Por lo tanto Ustedes Deberán crearlas Incluyendo la información Sobre su origen O etimología Entonces Los estudiantes En esos equipos Van a crear Definiciones Para estas Dos palabras Obviamente Que pueden basarse En la definición De la palabra Primitiva La palabra gota Y luego Crear Estas dos Incluyendo Sus diferencias En cuanto A ese sufijo Y la información Que aporta Y también Van a incluir La parte Del origen O la etimología Que aparece Por ejemplo En el diccionario De la Real Academia Española Aparece en verde Antes de La definición ¿No? Remitir a esa información Mostrarla Que la utilicen Porque evidentemente Va a ser la misma La etimología Va a ser la misma Que la palabra gota Entonces Identificarla Copiar esa información Y para cada uno De estos dos términos Ellos van a crear Esa definición Esta actividad Es un poco Tramposa Porque evidentemente Que nosotros sabemos Por qué No están estas palabras En el diccionario Pero ellos no Entonces va a ser Como una propuesta De bueno Ya que no están Ustedes Pónganse En situación Hipotética De crearlas ¿No? Acá se podría También trabajar Como para incluir En un diccionario Específico Por ejemplo Trabajan para Para un editorial Y se va a crear Un diccionario Juvenil Y no aparecen Estas palabras Ustedes tienen que Crearlas O para el mismo Diccionario De la Real Que eso ya suena Más ambicioso Pero obviamente Que estamos trabajando Desde una gran Hipótesis Entonces que ellos Tengan que construir Estas definiciones Después Compartirlas Entre todos Y ver Bueno Qué cambios Se podrían realizar Como para que Realmente parezcan Una definición De un diccionario Comparar con otras Definiciones Que sirvan Como modelo Y demás Si bien La definición No es el género A trabajar Como una Etapa De escritura Más bien Espontánea Es interesante Y lo enlazamos Con lo que es El trabajo De la construcción Morfológica De estas Palabras Que Por qué es importante La selección De estos términos Y por qué hacen A la construcción Significativa Ya desde el título Se nos adelanta En tema de este relato Que es el aplazamiento De las gotas Y La variedad De sufijos Con que se presenta Esta raíz Nos permite Armar Las distintas Actividades Para reflexionar Con los alumnos Como yo puse En algunas Diapositivas Anteriores En Una cita La importancia De trabajar Con la intuición Que los Estudiantes Manejan Sobre todo Con estos ejemplos Que estamos viendo Que son sencillos Después se puede poner Un poco más complejo La importancia De trabajar Con la intuición Primero ¿Qué comparten Estas palabras? ¿Qué no? ¿Qué significado Tiene esto? ¿Qué aporta? Y luego Ir A la sistematización Y a Darle nombre A todo lo que se viene Reflexionando Yo estoy convencida De que eso Da mejores resultados ¿Sí? No proponer De entrada Un montón de términos Técnicos Y complejos Sino que Del análisis Y del abordaje Del texto Se vayan desprendiendo Porque necesariamente Hacen a la construcción De este texto Y a su comprensión Entonces De ese abordaje Se van haciendo Estas reflexiones Que luego Se puede Hacer una sistematización Y darle nombre A todo esto Que venimos trabajando ¿No? Por ejemplo Trabajar con lo que es La raíz Con lo que es La base léxica Trabajar con lo que es La derivación Por suficación Imagínense que todo eso Mencionado Desde un comienzo Es como Tal vez pueda resultar mucho ¿No? Pero bueno Son términos que después Se van a ir Manejando ¿No? También El tema De la derivación Por suficación Y el de los Diminutivos Y aumentativos Todo eso se tiene que Que sí trabajar Pero en principio Apelar A esa intuición Y a lo que va surgiendo De ellos Bien Acá Esta entrada De cómo usar El diccionario Defender A ver No me equivoco Exactamente Lo que hace Es una aclaración De por qué Esas palabras Algo que nosotros sabemos Por qué esas palabras No están en el diccionario ¿No? Bueno Evidentemente saber Que no todas las palabras Están en el diccionario No siempre que buscamos Una palabra Y no está Es porque es incorrecta ¿Está? Y vuelvo al tema De la selección Evidentemente Hay que hacer Una selección Para construir Hasta los diccionarios ¿Sí? Y después Bueno ahí se habla Que sería imposible Recoger todas las palabras Del español En un diccionario Las voces Que se incluyen Son las que corresponden Al léxico general No especializado Y Bueno De las Disciplinas ¿No? De física Matemática Biología Y demás Se incluyen Los usos más corrientes Porque después Puede haber Diccionarios específicos Y técnicos Y tampoco Se registran Multitud de voces Derivadas Que se forman Según ciertas reglas Establecidas Tales como Formas verdales Y acá aparece El punto que estamos Trabajando Diminutivos Y bueno Ver por qué No aparecen los diminutivos Porque evidentemente Si nosotros Encontramos La palabra primitiva Y su significado Bueno después Si sabemos también El significado Del diminutivo Del aumentativo Podemos Entonces darnos cuenta Este Cuál es el significado Entonces Si tenemos que hacer Una selección De palabras Para construir un diccionario Evidentemente Vamos a optar Por dejarlas Fuera ¿Está? Bien Luego La actividad 5 Dice Indiquen Si El siguiente fragmento De una sinopsis Sobre el libro Aplastamiento de las gotas Es verdadera O falso ¿Sí? Y justifiquen Su elección En este caso Yo Después lo voy a mostrar Pero hablo de libro Y no hablo de texto Porque Esto es Interesante también Para compartir con ellos Existe Una adaptación De este texto Un libro Ilustrado Y de ese libro Ilustrado Se hace una sinopsis En la que se incluye Ese enunciado ¿No? En este pequeño relato Cortázar Da vida A las gotas De lluvia Entonces Bueno A ver si Es verdadero o falso Y por qué Volver Al texto ¿No? Y ver Si realmente Se le da vida A esas gotas De lluvia Trabajar Acá Está Está prendida Con todas las uñas No quiere caerse Y se la ve Que se agarra Con los dientes Mientras le crece la barriga Se hace una gotaza Que cuelga Majestuosa ¿Sí? Entonces Buscar las evidencias De por qué Ese enunciado Es verdadero ¿Sí? Uy De por qué Ese enunciado Es verdadero Estaba acá Y luego Apelar a una parte Más reflexiva Y ver ¿Qué puede generarnos A los lectores El hecho de que las gotas Tengan pianitas Y barriga Y uñas Y demás ¿No? ¿Qué puede generarnos Este Y Y trabajar un poco Con esa identificación Este Que Que nos brinda Este recurso De la prosopopeya O la personificación Que capaz que el segundo término Es más Accesible Para Para ellos Y donde después Se les deja más información Entonces Bueno Ver un poco Esto de lo empático ¿No? De la identificación Que puede generarse A partir De ese recurso Y qué palabras O qué se le atribuye A las gotas Para Para generarlo También ¿Sí? Por ejemplo En un momento También se dice Que tiene Que tiene brazos Y si buscamos Y o pensamos Que otros elementos Que Si algún elemento Perdón Tiene brazos Vemos que Por ejemplo Podemos decir Los brazos Del sillón ¿No? Pero después Hay otros Que tal vez No se usan Para elementos Sino simplemente Para Para las personas ¿No? A veces También podemos Recurrir de nuevo Al uso del diccionario Y ver que Cuando buscamos La palabra brazos Se dan Distintas acepciones Incluso se incluye La de Los brazos Del sillón ¿Está? A ver si para Los otros casos Ocurre o no Y claramente Esto no va a querer decir Que no se trate De una personificación Claramente sí Pero empezar A discutir Un poco esos términos ¿Está? Y lo esencial Creo yo Es llegar A la parte B No sé por qué No me abro ¿Está? Discutir sobre todo La parte B De qué puede generarnos A los lectores El hecho de que las gotas Tengan piernitas y barrigues Como nosotros ¿Sí? Esa identificación De la que yo hablaba Bien Después Acá El libro Que les Contaba Julio Cortázar El aplastamiento de las gotas Ilustrado por Elena Odriozola Un libro Hermoso Que yo tengo Por acá Te recomiendo Que le da como Un nuevo Aire A este texto Del libro Historias de cronopios Y de famas De Cortázar Este El libro Es solo Este relato Que elige Elena Odriozola Solo El aplastamiento El aplastamiento de las gotas Preilustrado Y acá saqué El fragmento Para la actividad De verdadero falso Que decía En este pequeño relato Cortázar Vía las gotas De Julio ¿Sí? Ahí les dejé El enlace Aprovecho ya Para comentarles Que la presentación No No se la envié Todavía A Beatriz Ni a Marta De la cátedra Pero que lo voy a hacer Y ellas se van a comunicar Con ustedes por correo Para enviársela ¿Está? Bien De este libro Se podría hacer Incluso Una actividad Específica De escritura O una O un volver A lo que ya escribieron Ahora lo voy a comentar bien Porque En realidad Acá lo que ella añade Es a la historia Añade dos personajes Que son los testigos De las gotas De la fugacidad De las gotas De Subia Entonces Podría pensarse Como una actividad Específica Yo en realidad En principio Voy a trabajar Con el texto original De historias De cronopios Y de fama Pero me parece Interesante después Incluso Bueno Teniendo en cuenta Que ahora se propone El trabajo Interdisciplinario Bueno Ahora no En realidad Siempre lo digo Que se trabaja Capaz que con más Fuerza O que Con más necesidad Sobre todo En algunas Partes del año Creo que acá El trabajo Con visual y plástica Sería bien Interesante También Por ejemplo Cuando se habla De los sonoros Con Con el taller De música Y después Si bien Acá los textos Son textos literarios Podría Perfectamente Ellos Por ejemplo En el Liceo que yo estoy Trabajando Ahora Relaciono con esto Que va a ser Una salida Didáctica Específica A un parque De Montevideo Para hacer algunas Observaciones De lo que vienen Trabajando En el año Y Esto de la Conciencia del ambiente Y Esto de la observación Y la contemplación Que se va a proponer Para Para realizar Una producción escrita Obviamente Observar Elementos De la naturaleza O cuestiones mínimas Y cotidianas A partir de las que Cortázar Crea Este Pequeño Relato Bueno Podría también Vincularse Con algún tipo De salida Que entiendo Que no siempre es fácil Que también se podría Perfectamente hacer Desde Desde el aula Pero bueno Nada para pensar Posibles enlaces Y Fusiones Y luego Bueno Cuando yo hablaba De sistematización De lo trabajado ¿No? Todo lo que se trabajó Que yo mostré Algunas posibilidades Que habría que profundizar Me olvidé De 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 comentarles Una Estoy con tiempo Antes de la actividad De De trabajo En grupos Que por ejemplo Se podrían hacer Algunas sustituciones ¿No? Ver que Por ejemplo Cuando dice Ahora aparece una gotita En lo alto del marco De la ventana Ver si la palabra De sustantivo gotita Podríamos Cambiarlo por El Sustantivo Gotaza ¿No? Hacer ese intercambio Y comparar ¿No? Cuando Es una gotita Es una gotita Y cambiar por Gotaza Aparece una gotaza En lo alto del marco ¿Sí? Hacer esa sustitución Y acá Ya es una gotita Que cuelga Majestuosa ¿Sí? Ver Por qué Por qué Por qué no Podríamos hacer Esa sustitución ¿Qué otros elementos Hacen que eso No sea del todo No se adapte del todo ¿Sí? Ese plaf De la gotaza Ese crecer De la gotita Que se transforma En gotaza Después Trabajar por ejemplo Con otros ejemplos Buscar otros ejemplos De la familia De la familia de palabras O la familia léxica De gota ¿Sí? Pensar en otras Y el próximo texto Que voy a proponer Tiene una posibilidad Interesante Para continuar Y hacer un enlace Con este sustantivo Gotta Que después vamos a ver Pero además Podría pensarse Por ejemplo En buscar Otras Palabras Con el sufijo Aumentativo Asa Para llegar A algunas Conclusiones Ortográficas Porque también El trabajo Con la morfología Es una gran oportunidad Para trabajar Ortografía ¿Sí? En esos En ese sufijo Asa Que se escribe con Z Y que en otras palabras Lo podemos hacer notar Y Que ellos lleguen A la conclusión ¿No? Que siempre que se trate De ese sufijo Aumentativo Se va a escribir Con Z Entonces Por supuesto Que a estas actividades Que yo fui mostrando Se podrían agregar Otras Y Partir De De una observación Para que ellos Puedan llegar A la conclusión Y no anticiparla Nosotros Creo que va a ser Como más Va a ser más significativo Va a quedar Más en la memoria En el recuerdo Entonces Diseñarlas Desde ese Desde ese lugar Después Estaba en la parte De sistematización Que voy a volver Que voy a volver Acá En la parte De sistematización Sí Bueno De todo esto Que fuimos Construyendo Recepcionando Haciendo Hay algunos Conceptos Que definir Que algunas veces Puede resultar Complejo Pero que en base A lo que se vio Resulta mucho más fácil Creación de palabras Nuevas A partir de una palabra Primitiva Que es un morfema La diferencia entre Raíz y base léxica Familias de palabras O familias léxicas Derivación por Suficación Suficación apreciativa Diminutivos y Aumentativos Se podría hacer Una selección De lo más importante Pero en realidad Fue De lo que podemos Ir abordando A partir del trabajo Con aplastamiento De las gotas De Cortázar Y En algunos casos Podríamos Hacer por ejemplo Esquemas O Tener como siempre Un mismo método En esta parte De sistematización En las secuencias Didácticas De Distinguir Con color Con forma ¿No? Para que ellos Ya sepan Donde De todo lo Trabajado Encontramos Los términos Que necesitamos O que vamos A necesitar Después ¿Sí? Facilitar En ese En ese sentido Porque luego En la parte De producción Ellos lo van A necesitar Yo ahora voy a Pasar a la parte De producción De producción Escrita Que evidentemente Se puede ir trabajando A lo largo De las actividades De reflexión Que se hacen ¿Sí? Que ya ellos Elijan un elemento Sobre el cual Van a Generar Un pequeño Relato A partir De la contemplación Y de la observación ¿Ya? Yo lo traigo Para mostrar ahora Pero Se puede ir Entre actividades De lectura De reflexión Sobre la lengua Ir haciendo algún Ejercicio De escritura Puntual Específico Como yo ya he mostrado En otras secuencias Y a partir De eso que se va Escribiendo Se llega A la producción Final ¿Ya? ¿Ya? A ver Yo acá había creado Algunas etiquetas Pero no me quedaron Todas Por ejemplo Ah, porque acá Quería mostrar Que nosotros Por ejemplo Esta información Obviamente La tenemos En la gramática Pero también En el diccionario Si buscamos Ver ¿No? Que antes Hay distintas acepciones Para el mismo término Porque lo que se busca En este caso Fue base ¿No? Con una palabra base Que tiene distintas acepciones Pero el diccionario Nos remite A cuál es Específica De la gramática ¿No? Y ellos que tuvieron Que construir Definiciones Y que se fueron Haciendo Distintas observaciones En esta secuencia Sobre el uso Del diccionario Sería interesante Volver ahí ¿No? Entonces Vos de la que se parte De un proceso morfológico Se ha sido derivativo También esta Esta definición Se puede buscar En el diccionario Y luego adaptarla Bueno Vamos a adaptarla Para que sea más sencilla Para nosotros Si se propone un ejemplo Que es similar Al que se estuvo trabajando ¿No? Casa Es la base eléctrica De casita Así como gota Es de gotita ¿No? Después Esto A ver Me quedó siempre La misma definición Esto lo voy a arreglar Pero Este general Lo que nos permite Es eso ¿No? Hacer una sistematización En la que vamos agregando Distintas etiquetas De los términos Que queremos Definir Y de esa forma Sistematizamos Todo lo Lo trabajado Después En cuanto a la Actividad de escritura Pienso, observo y escribo Les puse yo Y dicen Escriba Dice, perdón Escriban un pequeño relato En el que Se incluya El proceso de cambio O el movimiento De algún elemento De la naturaleza Deberán utilizar La palabra que represente Ese elemento Con diferentes sufijos Para mostrarlo De su variedad Transformación O cambio Además Es necesario Que lo personifiquen Con la finalidad De que los lectores Puedan identificarse Con lo que experimenta El objeto seleccionado ¿No? Como dije Esto se podría pensar Para ir construyendo Entre actividades De las que Mencioné Que ya haya Una elección ¿Sí? Y que se vayan creando Algunos términos Para llegar a la producción De este relato Con algo escrito Igualmente Lo que se pretende Es algo breve ¿Ya? Que puede partir De alguna salida De alguna salida Al patio O que puede partir También de Hacerla en el salón Y que lo que propongo Es bueno Ver Usar la tecnología A nuestro favor Obviamente Que desde La contemplación La observación Sería más interesante Bueno Experimentarlo En el plano De la realidad Pero puede hacerse eso Y también complementarse ¿No? En estas presentaciones Que a veces Sirven Para los estudiantes También que faltan Y demás Que quede La secuencia Armada Y que luego Se pueda inspirar Se puede inspirar En un video ¿No? Acá yo lo que Simplemente hice Fue poner Un video Con las olas Del mar Usted es un ejemplo Pero podrían ser varios Con otros elementos De la naturaleza Yo quise seguir La línea temática Del agua Pero podría ser Perfectamente otra Y le puse El desplazamiento De las olas Como para ya Darles un título Y que ellos Tengan que Bueno Personificar a las olas Mencionarlas Uniendo su raíz Con distintos sufijos Diminutivos Y aumentativos ¿No? E ir creando Esos cambios Que se dan O esa variedad O esa variedad De olas Distintas Que existan ¿Está? Y todo esto También nos podría ir Llevando a alguna Reflexión O conclusión Final De que se habla De las gotas O podemos hablar De las olas Pero que en definitiva También somos nosotros Los que somos Muchas veces distintos Y en esas diferencias También está bueno El encuentro ¿Está? Nada Entonces Esa era una De las posibilidades Así como existen Tantas otras Para trabajar Con este texto Aplastamiento de las gotas Y la propuesta Ahora va a ser Esta última parte Un poquito más práctica En la que Se van a juntar Por grupos Que eso Lo va a hacer Marta Que le agradezco Un montón Pero antes Perdón porque capaz Que la confundo Pero antes En realidad voy a explicar Para todos Que es lo que hay que hacer Y voy a mandar La consigna Con un PDF ¿Ya? Para que lo descarguen Ya y les quede Porque cuando se va Los grupos No sé si pueden acceder A lo que está En el chat Así que por las dudas Vamos a hacer así Está Vamos a trabajar Con un texto Que se llama Peripecias del agua Que también es de Cortázar ¿Ya? Que pertenece al libro Papeles inesperados La idea entonces Que de forma aleatoria Se formen estos grupos Que ustedes tengan Que leer el texto Es menos conocido Que el de aplastamiento De las gotas Que tengan que leerlo Y que Yo voy a dar Dos propuestas Que son bastante Flexibles ¿Sí? Que no quiere decir Que no puedan surgir Otras observaciones ¿Está? Entonces ¿Qué estrategias Podríamos emplear Para trabajar Con el texto Peripecias del agua En clase? Es un texto Que es bastante Más complejo Que el anterior Pero por eso Yo dije Que a veces Sigo de trabajar Como puente Un texto más sencillo Y demás Para ver Y subir el grado De complejidad Pero siempre Pero siempre Empleando estrategias ¿No? Para que se logre Comprender Eso que a veces Parece un poco Más difícil Y Como segunda pregunta ¿Qué contenidos Morfológicos Y ortográficos Podríamos seleccionar Para analizar Y reflexionar Con los estudiantes No quiere decir Que no puedan surgir Como dije yo Otras observaciones Tal vez Yo iba a hacer Otra propuesta Pero me pareció Un montón Porque vieron Que siempre El tiempo Es poco Digo Poco Como para trabajar En taller ¿No? Que entre que se lee El texto Y bueno Se hacen algunas Observaciones Ya Hay que volver A la parte común Del Zoom Entonces Pienso en estas dos Pero podría ser Por ejemplo Una mini actividad Que se les ocurra Para proponer ¿Está? Y son bastante Flexibles Las preguntas Entonces Vamos a hacer Capaz que Igualmente Hay 65 personas Capaz que está bueno Igual hacer Los 8 grupos ¿Está? Que Sé que el tiempo Va a ser muy corto Si se llega solo A una reflexión De una de las preguntas Bienvenida sea también Y la idea es que después Por Por grupo Haya un representante Que haga Una mínima Un mínimo aporte Un comentario Una síntesis De lo que se estuvo Discutiendo A partir de este texto La idea Como lo pensé yo Es Relacionarlo Con lo que Mostré Con eso que compartí Sobre Actividades posibles Con el texto De aplastamiento De las botas Como una continuación De Secuencia didáctica Con el texto Ahora Peripecias del agua Y Dejo Como picando acá Un posible enlace Cuando dice Basta conocerla Un poco Para comprender Que el agua Está cansada De ser un líquido ¿No? El agua Está cansada Obviamente Que estamos hablando También de una Prozopopeya O personificación Pero También Ver En vez de decir Que el agua Está cansada Que otro término Podríamos utilizar En este caso Y podríamos llevar Al término Que el agua Está agotada ¿No? Y relacionarlo Entonces Con las gotas Y ver Y ampliar acá La construcción Y las observaciones Sobre Los morfemas Y esa construcción Morfológica Eso como Lo dejo Por ahí Y Voy a mandar Por el chat Antes de armar Los grupos El texto Y la consigna Por las dudas A ver Peripusios Del agua Ahí lo envío Si pueden Lo descargan Así después Resulta más Más sencillo El trabajo En los grupos Ustedes Ahora cuando Marta los cree Van a tener que aceptar Unirse Y Otra cosa Que les iba a decir Es que Mi idea Es trabajar En 10 Hasta y media Que ustedes tengan tiempo De trabajar hasta y media Y media hacemos el cierre Con una pequeña intervención Evidentemente De cada uno De ustedes Si tienen alguna consulta Obviamente Que La pueden hacer Pero como dije Las preguntas Son flexibles Como para que Cada equipo Pueda Intercambiar De forma breve Y hacer un aporte De cómo continuaría O qué Dónde está lo significativo Dónde está lo importante Para Para trabajar En este En este texto Peripecias del agua ¿Sí? Por la cantidad De participantes Creo que ya Volvieron todos Les agradezco Haberse tomado El tiempo Aunque suele poco Lo sé Para Para compartir Con otros Colegas Un viernes A esta hora A veces Es difícil Que Que nos vengan Las ideas Pero Gracias a todos Y La propuesta Es que Una persona No necesariamente Una persona Pero por temas De Tiempo Si vemos Que pueden participar Participar más Genial Puedan compartir Algún acuerdo Capaz que no llegaron A ver las dos preguntas Solo pudieron Abordar una Capaz que no llegaron A ningún acuerdo Pero sí contar Por lo menos Qué tipo de Intercambio se dio Qué Observaciones Más allá de que No se haya llevado Una conclusión final Y nada por el estilo Compartir algo De lo que se haya Discutido Y reflexionado En esas pequeñas salas ¿Sí? Capaz que lo mejor Es hacerlo en orden Por número Por número De sala O Si no Si alguien quiere Ser valiente Y proponerse Para Para comenzar Puede hacerlo Voy a compartir El texto Que eso es Importante Está bueno Hablar Y que esté el texto Acá en pantalla Como yo ya había dicho Es un texto Bastante más complejo Que el anterior Pero me parece Que como desafío Sería interesante Trabajar En cuanto a que Compartimos acá El tema El autor ¿No? Y también Pueden resultar Algunas Interesantes Observaciones Desde el punto de vista Morfológico ¿Sí? Pero para eso Creo necesario Ver Algunas estrategias Seguro Cosas Para decir Que seguro Tenemos que abordar Antes de Dar Llegar a un análisis Con este texto ¿Sí? Ya Tengo A Claudia Por ejemplo Así que le doy La palabra Bueno Primero Preguntarle A los compañeros Del equipo Que éramos Las aulas 6 Si alguien Quiere Hablar Si no Dios Yo no Tengo Problemas Los compañeros Hablen ahora O callen Para siempre Para siempre Bueno Hablo Entonces No sé Perfecto Este Bueno En primer lugar El texto Nos pareció Súper interesante Y súper rico Pero También muy complejo Pensándolos Particularmente Para un séptimo año ¿No? Entonces Bueno Fue como Poco lo que pudimos Hacer Como Pasos De trabajo Pero Lo que entendimos Primero Era que hacer Un glosario De palabras Porque había Palabras Bien complejas Como Peripecias Efímeros Acerráramos Mandarín Bueno Todas esas Que eran Varias Este Después una lectura Digo Profunda Y un trabajo De comprensión Importante Entendiendo Que había Personificaciones Comparaciones Que había También Que como Que contextualizar Por ejemplo Por ejemplo La parte Que habla De Para qué Cuando dice El mandarín Que ahora me perdí No sé dónde está Acá Para que te ayudo Acá Como el mandarín Como el mandarín Ahí está Había como Que contextualizar Porque digo Tiene que ver Con algo histórico También Este Todas las figuras Que aparecen ¿No? El compañero Que no me acuerdo El nombre Que horrible Que estaba conmigo Lo explicaba Muy bien Digo En esto De cuando habla De que el árbol Este Y la nieve Que lo cubre Ese árbol No me acuerdo De los términos Digo Pero como que era El árbol negro Cubierto por la nieve Y el instante Que cae Y el instante Que deja Como el contorno De la sombra Es como Muy complejo El texto Como para Empezar A no sé A pensar En morfología En una primera instancia Es capaz Que con más tiempo Y después De digerir Cómo íbamos A hacer todo esto Podíamos llegar A lo otro Pero tal Lo primero Era como esto Y hasta ahí Llegamos No sé si alguien Quiere decir algo más De lo que trabajamos Hablamos También de De esto De No me sé La palabra Anglo Bueno Las palabras Ginantonic ¿No? Y como Podemos También Con dos idiomas Y el uso Este Que lo hacemos Mucho De tomar palabras Extranjeras Y usarlas En nuestro idioma O sea Hay mucha cosa Entonces Era como que Primero había que hacer Todo esto Y untarle El diente a esto Para empezar En otras cosas No sé No sé si se me escapó Algo El grupo Cualquier cosa Si alguien quiere Sumar A lo que dijo Claudia Obviamente Lo hace Alguien del mismo equipo Y gracias Claudia Por compartir No, por nada Si bien Coincido totalmente Que el texto Es complejo Creo que Con alguna estrategia No al mismo nivel Que se trabaja En la anterior Obviamente Podríamos hacer Algún tipo De observaciones Pero no quiero Adelantar yo Alguna cosa Que se me ocurre Porque capaz Que surge En otro De los grupos Así que primero Me gustaría Escucharlos a ustedes Que también Era la idea De esta parte Como Bueno No ser tan Expositiva Y ver Y que Siempre los tiempos Para trabajar En grupos Son cortos No dan Pero de última También para Dejarlo como A futuro Quedarse pensando en Así que Esta era la idea Y gracias Nuevamente Claudia Y ahora está Irma No vamos haciendo Por equipos Porque por suerte Se animaron Y levantaron La mano Así que vamos Con Irma Que es la siguiente Hola a todos Nuestro equipo Vimos lo mismo Que Claudia También El texto Tenemos que leerlo Varias veces Nosotros Para poder ver Qué estrategias Aplicar Y Estuvimos viendo Que una Una actividad Podría ser Que los Chiclines Subrayen Palabras Que muestren La Personificación Del agua Pero Aquellas palabras Que muestren Cómo se siente El agua Entonces Ir Trabajando Con 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 Chiclines Sobre eso Y Además Nos pareció Un buen Texto Para trabajar Con 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 Ciencia Física Capaz Que Trabajar Con Otro Profesor De Ciencia Física Para Ver Lo De estado Del agua Nos pareció Bueno Trabajar Eso Con Este Texto Y También Morfológicamente Encontramos Por ejemplo Nevado Nevada Por qué Terminan Distinto Qué Significado Tiene Uno Qué Significado Tiene El Otro Bueno Eso Más o Menos Lo Que Estuvimos Viendo Pero Hay Mucho Para Trabajar Con Este Testo Genial Irma Muchas Gracias Sí También En cuanto A lo que Decía Irma De Los Estados Hacer Distintas Actividades Y Ver Esos Procesos Que Se Habla De Lo Gaseoso Del Vapor De Lo Líquido Del Estado Sólido Cuando Se Habla De La Nieve Entonces Estaba Interesante Como Para Hacer Una Actividad De Clasificación De Interpretación O De Comprensión En Base A Esos Estados Así Como En el Otro Texto Se Trabajó Más A Partir De Los Sentidos Esta Clasificación Llevarla Por Ese Lado Margarita Bueno Sí No sé Si se Me Escucha Ahora Sí Creo Ahora Sí Bien Bueno No voy a ser reiterativa Con lo que Contra los compañeros Con la complejidad Lo que ya dijiste Sofía El tema De la Interdisciplinaridad La vimos El tema De los Estados Se Se Comentó Como una Posible Actividad Podría ser Visualizar Un video Referido A eso Para no Entrar En más Textos Escritos Sino Que desde La Imagen Y También Se Nos planteó La idea De trabajar Con cartas Donde aparecieron Diferentes Imágenes Y Que la Relacionarán Con alguna Expresión Del Texto Para Entrar Desde ahí La Comprensión Por Ejemplo Una Imagen En donde Este Un Árbol Nevado Sino Hojas El Esqueleto La Sombra Y Que la Puede Identificar O Una Imagen De La Bebida Y Que aparezca Ahí Bueno Y desde Ahí Empezar Lo Que es La Aproximación A la Comprensión Del Texto De Lo Más Simple Podría Ser Relacionar Imagen Con El Texto Y Luego La Complejizando Para Ver De Qué Está Cansada El Agua Qué Otras Opciones Tiene Luego De Visualizar El Video De 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 Los Estados Podría Tener Cuál Prefiere Y Cuáles No Y Por Qué Por Ejemplo Porque El Hielo No Sería Una Preferencia Con Qué Adjetivo Se Menciona Hielo Y Trabajar Pensamos Que Para Comprenderlo Bien Profundizar En Los Adjetivos Y Qué Significa Cada Uno Porque Es Efímera La Batalla De La Nieve El Significado Efímero Bueno Y Por Ahí Más O Menos Fue Lo Que Fumos Discutiendo Pero Primero Pensamos Un Recurso Podría Ser La Asociación Con Imágenes Para Ir Entrando De Lo Más Sencillo A Ir Complejizando Un Poco Más La Interpretación Hasta Bueno Hacer Un Trabajo Con Adjetivo Perfecto Gracias Margarita Y Estoy Totalmente De Acuerdo Y Además De Ver Posibles Actividades Ideas Obviamente Generales Ver Eso Estrategias Que Necesariamente En Un Séptimo Deberíamos Implementar Para Trabajar Con Este Texto Y Para Segurarnos De Bueno De Que Todos De Alguna Forma Participen Porque Si no Algunos Seguro Quedarían Fuera Entonces También Quería Como Poner No sé Si dos Extremos Pero Dos Textos Bien Distintos En ese Sentido Porque Porque El aplastamiento De Las gotas Creo Que No Es Si bien Cuanto Más Se Trabaje El Acceso Mejor Creo Que Es Mucho Más Accesible Entonces Por ahí Podemos Profundizar Pero Y Simplemente Estrategias Pero No Buscarlas Como Necesariamente Deberíamos Hacerlo De Forma Más Profunda En Este Y Como El Trabajo Con Las Imágenes Me Parece Bien Interesante También Lo Mencionaste Vos Y Lo Decía Claudia Antes Un Glosario O Lo Que Nos Permite La Tecnología Hoy En Día De Enlazar Poner Si lo Presentamos Digitalmente El Texto Enlazar La Misma Palabra Acá En La Presentación Y Cuando Arrastramos El Mouse Ya Nos Sale El Cartelito Con La Etiqueta Y La Definición Entonces Bueno En Ese Sentido También Complementarlo Con Imágenes Me parece Que está Buenísimo Y Que Podría Realmente Funcionar Le Doy la Palabra Ahora A Valeria Bueno Nosotros También Bueno Reitero Lo De Las Compañeras Hablamos De La Complejidad Del Texto También Pensamos En Lo Del Glosario Pensamos En La Vinculación Con Ciencia Fisico Química Por Lo De Los Estados Bueno A Su Vez Este También Lo Que Vimos Que Me Parece Que Salta A La Vista Para Todos Es Los Adverbios En Mente Para Trabajarlo De Morfología Vimos Este La Prefijación Y La Sufijación También Bien Porque Hay Hay Varias Palabras Como Incontables Bueno Después Este También Habíamos Señalado El Tema De El Sintagma La Blanca Réplica Perfecta Ahí Que Está El Adjetivo Antepuesto Lo Otro Que Habíamos Visto Para Trabajar Era Bueno Es Esa Capacidad De Si En Este Caso Mediante La Personificación Del Agua Pero bueno Si uno No está Conforme Con una Situación O con Lo que Es en ese Momento La Posibilidad De Cambiar De Hacer Algo Como Para Cambiar A Una Situación En la Que Uno Se Sienta Mejor Este También Este Darles A ellos Como Esa Esa Idea De Que ellos Tienen Las Posibilidades De Lograr Todo Lo Que Se Propongan De Que Si no Están Conforme Con 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 Lo que son En este Momento Bueno Pueden Trabajar Y Pueden Buscar Estrategias Para Mejorar Bueno También Como los Compañeros Vimos Lo de Un Verdugo Sutil También Y Y Lo que Estuvimos Trabajando También Fue Con La Última Parte Donde Dice Para Que El Agua Esté Contenta Y Vuelva A Llenarnos Jarras Y Vasos Con Esa Resoplante Alegría Que Por Ahora Solo Guarda Para Los Niños Y Los Borriones Bueno Porque Se A Que El Agua Y Eso Guarda Esa Alegría Para Los Niños Y Los Borriones Que No Se Estará Queriendo Decir Con Eso Pensamos También En Todo Lo que Son Los Juegos Con El Agua Las Guerras De Agua Todo Eso Pensamos Después En Los Estados De La Nieve La Nieve Que Se Muestra Como Algo Perfecto La Blanca Réplica Perfecta Como Un Manto Que Cubriría Esos Esos Asociada Con Lo Blanco Que Siempre El Color Blanco Es Como Algo Que Nos Da Esa Sensación Como De Pureza Y De Plenitud De Bienestar De Montones De Cosas Que No Es Algo Que Está Solo Asociado Por El Color De La Nieve Sino Que Trae Como Otras Conotaciones Y Bueno No No sé Si Vimos Algo Más Pero Por Ahí Más O Menos Estamos Perfecto Valeria La verdad Que Productivos Esos Minutos Porque Pensaron Un montón De Cosas Y Bien Interesantes A Mí También Me Parece Que Está Bueno Este Tipo De Actividades Para Compartir Entre Todos Porque Parte De Esa Selección Que Selecciono Un texto Y Bueno También Selecciono Dentro De De La Producción Los Contenidos Más Significativos Que Hacen A Su Estructura O Que Hacen A La Reflexión Posterior Que Quiero Hacer Con Los Estudiantes Pero En Un Inicio Yo Puedo Hacer Como Un Punteo De Todo Lo Que Se Me Viene A La Cabeza Al Enriquecedor También Esto Que Decías Valeria Que Lo Comentaba También Claudia Antes Lo De Sutil Verdugo Y Claudia Lo Unía Con Un Momento Histórico Y Cómo Los Textos Son Una Ampliación Cultural Cómo Son Una Posibilidad De Y Después Esa Interdisciplinariedad Que Mencionaban Todos Esas Posibilidades De Cruces Después Desde Lo Morfologista Lógico Bueno Ya Lo Dijeron Varios Pero Yo Si Tuviera Que Tomar Decisiones Trabajaría Seguramente Con Nieve Y Nevado Y Alguna Complicidad Que Puede Traer En Cuanto A Base Léxica Pero Que También Tiene Que Ver Con Lo Esencial De Este Texto Que Es El Agua Y Esos Estados Y Esas Preferencias Que Vos Mencionabas Así Que Gracias A Todos Y A Valeria Que Fue La Representante Del Equipo Para Compartir Lo Que Estuvieron Pensando No Se Si Hay Se Me Acaba Correr Algo Por Fuera Del Grupo Porque Yo Estaba En la Sala Con Margarita Pero Ahora Escuchando De Las Preferencias Del Agua Pensando En Esos Textos Espontáneos Que Podemos Plantear Los Chiquilines Que Ellos Compartan Que Estado Prefieren Ellos Pensando ¿De qué Manera Prefieren Ellos El Agua Asociado ¿Qué? Porque Pensando En sus Experiencias Personales De repente Uno Fue Un parque Aguático Otro Puede Haber Ido A la Playa Uno Al río Uno A la Piscina Uno A la Guerrilla De Agua Pensándolo En la Diversión Bueno Asociándolo Un poco A esa Parte De Jugar Ya que Son Chicos En Séptimo Sí Bueno ¿Cómo Prefieren Ellos O asociado A qué Actividad Prefieren Ellos Del Agua Me Encantó Eso Claro Y cómo Podemos Verlo Desde un Lado De la Diversión Y cómo Podemos Verlo Desde un Lugar Por ejemplo Del otro Texto Que se Hablaba De Lastigo Y de Las Gotas Que Caen Como Ver La Versatilidad Que También Le decías Vos Claudia Pero La Mencionaba Valeria Esa Flexibilidad O ese Cambio Del Agua Y Llevarlo También Por qué No A eso Que Mencionaba La Compañera De La Necesidad Del Cambio Y de No Conformarse Con La Situación En La Que Está Si no Es la Que La Que Se Pretende Aspirar Ese Tipo De Reflexiones Me Parece Que Están Buenas Que Evidentemente Necesita Trabajo El Texto Como Para Llegar Ahí Pero Creo Que Se Puede Hacer Que Puede Resultar Bien Significativo Y Esto Que Mencionabas Claudia López Porque Además De Una Escritura Espontánea Que Se Relacione Con En Que Estado Preferís El Agua Pero También Estados Que Pueden Relacionarse Después También Con Lo Personal ¿No? Que Bueno Situaciones Distintas Y Como Nos Sentimos Distintos En Esas Situaciones Por Ejemplo De Diversión O De Estar Aburrido Y Encerrado Mirando Las Gotas Caer En Fin Parece Que Podría Dar Para Los Estados De Ánimo Nosotros Estuvimos Hablando Sobre Eso Sobre Los Estados De Ánimo Comparado Con Estados Físicos Del Perfecto Perfecto Disculpa Que Recordé Un poema Que He Trabajado Bastante Me encanta Personalmente Que es El poema Estado De Ánimo De Benedetti Y Que En Secuencia Podría Estar Genial Con Este Texto Porque Lo Puedes Llevar Para Las Emociones Bueno Todo Eso Que Puede Enganchar A Los Chiquirines De Sus Vivencias Y Bueno Y Relacionarlo Con Con Estas Actividades De Morfología También Está Bueno Lo Trabajé Me acuerdo Ese que Mencionás De Benedetti Me hiciste Me llevaste A un Recuerdo En una De las Prácticas Docentes Nada Y me acordé Ahora que lo Mencionaste Gracias A todas Por Las Intervenciones Y por Compartir Lo que Hicieron La verdad Que el Tiempo Hoy Estuvo A mi Favor Porque Son Y 52 O sea Nos quedan 8 Minutos Como para Si alguien Quiera hacer Algún aporte Más Que no Deje de Hacerlo Obviamente Para mí Para agradecer A todos Nuevamente Por estar Acá Creo Que estas Instancias Son Necesarias Y por Suerte Las Tenemos Hay Cosas Que van A quedar Para Obviamente Seguir Pensando Pero También Compartir Y ver Todo lo Que puede Surgir A partir De De un Texto Que en Este Caso La Mirada Fue Un Poco Dirigida Pero Igualmente Surgieron Un montón De Cosas Y De ese Montón De Cosas Bueno Ver Que Seleccionaríamos Cómo Diseñaríamos De esas Actividades Qué Estrategias Necesarias Vamos A tener Que Implementar Porque Como Todos Bien Dijimos Y Todos Bien Observamos Y Creo Que Nadie No Estuvo De Acuerdo En eso El Texto Es Complejo Para Un Séptimo Pero Por Ejemplo También En Esto De Que Hay Tres Párrafos Distintos Proponer Para Cada Uno Una Actividad En Cuanto A Su Comprensión De Múltiple Opción Y Que La Opción Correcta Quede Quede Registrada Y Que Unido A Que El Agua Está Cansada Que También Podríamos Decir Que El Agotada Y Hacer Esos Cruces Con El Texto Anterior Después Todo Lo Que Hablamos Por Ejemplo De Este Estado Favorito Del Agua Y Del Término Nieve Que También Aparece Nevado Y Aparece Nevada Así Que Bueno Un Montón Para Pensar Y Para Seguir Por Qué No Anotando Ideas Sobre Sobre Este Texto Y Si A A A La Una Secuencia A 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 Y Otra Orientada Solo A Los Estudiantes O Sea Sin La Introducción Y Todo Eso Que Hablamos Nosotros De Los Contenidos Y Amás Este Sino Con Las Actividades Puntuales Para Para Que Se Pueda Llevar Al Aula Estoy Leyendo El Chat Esa Recomendación De Claudia Está Buenísima Yo Morosoli Si Pero La Autora Que Mencionas De Rocha No La Conozco Así Que Me Quedo Con Ganas De Empezar A Recuerda Ay Se Te Trancó Claudia No Se Que Estabas Diciendo Gracias Por Sugerir La Lluvia De Morosoli Es Verdad Las Mujeres Rurales Tienen Varios Grupos Y Mireya Bentancourt Yo La Di Con Ella Con Ese Libro Porque Lo Trajeron Las Mujeres Rurales De Acá La Zona Y Y Bueno Es Una Autora Ella Era Maestra Y Después Que Se Jubiló Publicó Ese Libro Se llama Recuerdos De Mi Infancia Yo Ya Saqué Foto Para Después Ponerme En la Búsqueda Así Que Genial Gracias Claudia Por La Recomendación Siempre De Acá De De Chat Van Cambiando De Las Personas Pero Siempre Hay Recomendaciones Y Bien Interesantes Así Que Agradecer Eso También Se Podría Trabajar La Personificación No Solo Del Agua También Están Personificados El Árbol El Sol Hablar De La Lucha Final Por Sustener Ese Sueño Del Agua Contra El Sol Podría Atentar Con Un Simple Dedo Tibio Mayra Hace Acá Una Propuesta Muy Linda Para Trabajar Distintas Personificaciones De Distintos Elementos Me Encanta Y De Ahí Puede Surgir Algo Una Propuesta De Escritura Muy Interesante Como La Lucha Entre El Sol Y El Agua Me Encanto Bueno Gracias a Todos Estamos En Bien Yo quiero Hacer Brevemente A ver Que Cosas Retendría Yo De Acá Lo Primero Desde Mi Lugar A ver El Desafío Que se Planteó Sofía Con Un Nuevo Texto ¿Verdad? Yo El texto No lo Conocía Pasó Por Ahí A ver Esa Que Nos Está Diciendo Allí Bueno A ver El Carácter De Agente Cultural Del Profesor De Lengua Los Profesores General Profesores Lengua O sea No me voy A quedar Con seguridad Ciudadana Que aparecía En el libro Que los Papás De los Niños O capaz Que hasta Los Abuelos Lo Trabajaron En el Liceo En Acerca De los Noventa ¿Verdad? Porque estaba En el libro Famoso De quién Pero estaba Entonces Eso Para mí Es muy Valioso Es Valioso Para todos En el sentido De la Experimentación Y de la Búsqueda Generarse Ese desafío De cómo Le Entro Bien Por supuesto Que el resto Me pareció Muy integral En la propuesta Que hizo Sofía De los Distintos Niveles Muy Productivo Y Bueno Va quedando Claro Por dónde Vamos Marchando En el Enfoque Ese es Un asunto Que hay que Pensarlo Bastante Es decir Cuestionamos ¿Estamos En el Enfoque O no Estamos La Inclusión De Dua Como planteó Sofía O sea Son como Ideas Que tienen Que orientar Nuestro Trabajo ¿Verdad? No No Repetir Prácticas Anteriores Porque Yo eso es una tendencia Que he observado Claro Estamos en proceso De transición Pero digo Fijándonos En ciertas ideas O ciertos Mojones Para encarar Los cursos Ahí lo vamos Afianzando Paulatinamente Lo otro Lo que tiene que ver Y lo adelanto Un poco Van a salir Las orientaciones Las pautas De la inspección De español En relación A los programas Uno De los Cambios Fundamentales Es empezar A transitar Con la deconstrucción Del aula Es decir Las actividades Que se realicen Y acá hablo del DUA De construyendo El espacio físico Rearmando No solamente Por lo físico Sino las dinámicas Para darle congruencia Al enfoque Porque No podemos Seguir manteniendo O sea Conceptualmente Lo podemos entender Planificamos De acuerdo al enfoque Pero la implementación Se va a un aula tradicional Los chiquilindes Están mirándose la nuca ¿Verdad? En fila Eso hay que empezar A transitar Y romperlo Si no Es como incongruente Esto lo quiero Trabajar un poquito más Pero ahora Vamos a ir cerrando En suma Me pareció muy valioso Sofía Lo que vos hiciste Ahora tenemos La parte 2 Bueno La misma parte Pero repetida Que no siempre Serán igual Las repeticiones Por supuesto El viernes que vivimos Aprovecho también Pasando Aviso Que yo les envía A los docentes De Canelones La convocatoria O la invitación A participar De una jornada Que se va a realizar En Atlántida Con Ceibal Con la plataforma De lengua Esa En esa instancia Los docentes Van a tener justificada Las inasistencias Por 60.8 Y además Se les va a pagar Los pasajes Y va a haber almuerzo Entonces De ahí iría Dos docentes A lo sumo Por sala licial Que van a definirlo Un titular Y un suplente Eventualmente Igual Eso Lo vamos a ir afinando Porque también va a participar La U2 Entonces Tenemos un cupo Restringido De 60 lugares Para ese encuentro Bueno Luego para hacer las noticias Nos vamos a despedir Sofi Como siempre Muy agradecidos Por tu trabajo Gracias a ustedes Por asistir Y por supuesto Con esas ganas De que tienen De seguir Formándose El desarrollo Profesional Incluye A veces hacer Ciertos esfuerzos Porque necesariamente Hay que hacerlo Si no No tenemos Carácter profesional Bueno Y agradecemos A la cátedra A Beatriz Muchas gracias Por aguantarnos A mí me aguanta Casi todas las semanas Porque yo Que la fecha de acá Que la fecha de allá Nosotros Permanentemente Gracias Uno de los objetivos De la cátedra Alicia Ollena Desde siempre Desde su fundación En el 86 Y obviamente Que se mantiene En esta gestión Es la formación Permanente Para los docentes Así que esto Es parte De nuestra tarea De nuestro trabajo Y al revés Un agradecido Somos nosotros Por poder Contribuir a eso Y poder Tener una relación Tan fluida Con las inspecciones De asignatura Y generar Estas instancias Que obviamente Son una necesidad Para todos Quienes somos docentes Así que no Al revés Y sí Nos vamos a estar Viendo de nuevo Con Sofía Y con los compañeros Que no pudieron Participar En esta instancia Pero sí tienen La posibilidad De inscribirse O ya lo hicieron Para participar El viernes 26 Así que Un placer Y por supuesto Atentos Como siempre A todas las propuestas Muchísimas gracias A todos Y voy a decir Algo que es lindo Decir Buen fin de semana Largo Qué lindo que suena Bienvenido Nos vemos Gracias 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 A las órdenes Y nos vemos pronto Gracias A las órdenes Gracias A las órdenes